Sí, bueno, eventualmente son situaciones complejas porque el rendimiento de Samir en el último tiempo ha sido de excelencia, así que... pero el otro día el equipo del segundo tiempo con Gijón fue... hizo una segunda etapa del juego muy interesante que nos ilusiona para que cuando no esté hoy el equipo pueda funcionar de la misma forma ojalá que el día de mañana ante su posible ausencia el equipo tenga el vuelo que necesita para ganar un partido trascendente e importante que nos llevaría a ilusionarnos para seguir vigente en el mejor torneo del mundo así que bueno, tenemos que aprender a jugar sin él que es muy difícil pero es nuestra obligación No se sabe nunca, la verdad que la sintomatología o la clínica de la lesión las imágenes dan una secuencia de varias semanas pero hoy ya hoy le trotó él se conoce muy bien, conoce su físico y dice que puede llegar a estar muy pronto así que mañana subirá la exigencia y a lo mejor podemos estar con él mucho más cercano de lo que originalmente uno cree en que la ausencia estará así que dependerá de mucho de él creo que hoy Narri es un jugador que es determinante para nosotros es un jugador que cuando él está el equipo descansa mucho en él por su calidad o su creatividad el domingo veremos su evolución estos días pero para mañana hoy probó y lamentablemente no nos gusta nosotros lo habíamos dejado para el partido de este miércoles lamentablemente por cosas del fútbol se lesionó en el entrenamiento y no llegaron y no llegaron predicación Gracias.